La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 Quiero estar cerca de Ti, Señor Allí podré yo descansar en Tu divino amor Quiero aprender la cuesta del Calvario Subir por ella como Tú subiste Con valor silencioso y temerario Señor, yo quiero ser como Tú fuiste Amén Amén Numerosas personas nos escriben para expresarnos Amén 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 Dolor tan solo sufro, sin cesar por tu amor no quiero, lucho aquí y no encuentro paz. Paz, paz, venga la paz, venga del cielo Cristo. Paz, paz, la bendita paz, mi Cristo por siempre en la paz. Solo la paz quisiera alcanzar, mas nunca la pude lograr. Tan solo puede darla Cristo salvador. Solo Cristo, mi salvador. Paz, paz, venga la paz, venga del cielo Cristo. Paz, paz, la bendita paz por mi Cristo, por mi Cristo, sí, mi Cristo, sí, mi Cristo, Señor, Señor, Señor. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza, en la palabra del doctor Milton Peverini. Su tema será, La edad de la ira. Amigos oyentes, los cuadros del notable pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasimín siguen causando sensación en los grandes museos del mundo. En manera particular, los críticos de arte destacan su serie pictórica titulada, La edad de la ira. Los trazos de esas obras revelan una compasión que enternece y que denuncia. El mismo artista, en un reportaje exclusivo para el periódico Excelsior de México, reveló la motivación de su producción al decir, Quiero mostrar en ella la angustia, el enfrentamiento, la presión y opresión, la miseria del hombre contra el hombre. Y agrega, considero que en los últimos 50 años la humanidad ha estado tan tremendamente aplastada como jamás en ninguna época de la historia. Hemos tenido, casi como una cadena sin fin, toda clase de males durante los cuales millones de gentes han sido aniquiladas como nada. No obstante estas tragedias, concluye Guayasimín, la serie La edad de la ira está hecha con una fe profunda en la humanidad. Es como decir, ya no más. Es un grito, un llamado a la concordia, a la justicia de los hombres. Junto con el artista mencionado, hay muchos otros que se sienten espantados por el odio y la violencia reinantes. Y a su manera, también imploran que la ira, la injusticia y la venganza desaparezcan de la tierra. Es que el crimen se ha impuesto con tanto descaro y brutalidad que se asemeja a un quinto jinete apocalíptico que va dejando su estela de sangre y de dolor por los cuatro puntos cardinales de la tierra. Basta releer unas pocas crónicas periodísticas para confirmar el insólito salvajismo que predomina. Bajo el título Anotó un gol y lo mataron, se describe lo que ocurrió en un partido amistoso de fútbol, donde lo que debió ser un momento de alegría y recreación, concluyó con la muerte de un jugador cuya única falta fue anotar el gol de la victoria de su equipo. Esa hazaña deportiva fue festejada por muchos, pero un espectador que favorecía al conjunto contrario en un desborde de enojo y amargura, acribilló a balazos al mencionado jugador. En otra crónica, se describe el estado de ansiedad y de temor de un grupo de educadores que descubrieron el hábito incalificable de ciertos jóvenes de incendiar sus propias escuelas. ¿Por qué? Porque para ellos, las aulas eran un símbolo de una autoridad a la cual no querían someterse. Tal vez el colmo de la osadía y la falta de respeto por los derechos humanos fue lo que ocurrió en una de las dependencias del edificio de la Organización de las Naciones Unidas. El jefe de seguridad de esta agrupación mundial comentó el descubrimiento de cinco cartuchos de dinamita en la sala de meditación que se encuentra cerca de la entrada principal. Esa sala está siempre a disposición de los delegados y visitantes que deseen orar o meditar en silencio. ¿Por qué? Preguntamos. ¿Se quiso dinamitar ese lugar? ¿Es que el ser humano no tiene el derecho de meditar, de encontrarse consigo mismo, de escudriñar con calma los sentimientos inmóviles que lo guían? ¿Es acaso un delito elevar la mente y el corazón hacia el Altísimo a fin de implorar más amor a Dios y más amor al prójimo? Declaraba Efraín de la Fuente para el diario La Opinión Pensemos que al otro lado de las fronteras de nuestro corazón hay otros corazones que desean paz, amor, bienestar, tranquilidad y que en la dulzura de una sonrisa, en el calor de una mano tendida y en la luz de una brillante mirada, está el inmenso secreto de la felicidad humana. En ánimo de reflexión conviene preguntarnos ¿cuáles son las causas de la violencia y el odio imperantes? ¿Qué móviles impulsan a aquellos que actúan en forma iracunda? La conducta humana es muchas veces tan absurda y sus móviles tan complejos que el gran porqué parece estar más allá de nuestra comprensión Pareciera que la violencia y el odio están enraizados de manera innata en el género humano A propósito, un conductor de coches de carrera alega que el 5% de los espectadores que concurren a la pista lo hacen para verlo morir Un 45% asiste al espectáculo para estar presente en caso de que muera y el 50% va a verlo escapar de la muerte Cuán engañoso, cuán extraño es el corazón humano Con el respaldo de serias investigaciones sociales y científicas se ha comprobado que muchos actos de maldad se hacen bajo el efecto de las drogas alucinógenas Autoridades carcelarias y defensores de la justicia vinculan directamente el aumento de la criminalidad y delincuencia juvenil con los espectáculos de terror y de violencia que los jovencitos contemplan en las pantallas televisivas o en las salas de los cinematógrafos Además, el resentimiento y la ira de muchas personas se relacionan con las injusticias de una sociedad egoísta en la que existen desniveles económicos y sociales que exasperan e irritan la sensibilidad Sean cuáles fueran los motivos de esta situación es incuestionable que en esta época los actos de violencia han aumentado no sólo en volumen, sino en perversidad en virulencia y en mortandad Aumentan los eruditos en la ciencia del terror y en cambio disminuyen los que han aprendido la grandeza del amor ¿No será que el hombre moderno se ha arriesgado a vivir ignorando la existencia y el poder de Dios que es la fuente de todo bien? Lo más importante en estas consideraciones, amigo oyente es comprender el significado que estos hechos tienen para el cristiano En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo capítulo tercero y versículo primero se profetizó que en los postreros días los tiempos serían peligrosos En su sermón profético registrado en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo el Señor Jesucristo indicó que los días previos a la venida del Hijo del Hombre serían como los días de Noé ¿Cómo fue la época de ese patriarca antediluviano? La Biblia señala que entonces la tierra estaba corrompida delante de Dios y se encontraba llena de violencia Estos pasajes confirman que una de las grandes señales previas a la venida gloriosa de Jesús a esta tierra serían el odio, la corrupción, el crimen y la violencia Así lo reafirmó el profeta y apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis cuando declaró que en el tiempo del fin cuando el séptimo ángel toque la trompeta las naciones de esta tierra se encontrarán airadas entre sí Y en manera aún más dramática al describir el profeta Sofonías la proximidad del día grande de Jehová dijo que entonces sería un día de ira día de angustia día de alboroto y asolamiento día de tiniebla y obscuridad día de nublado y entenebrecimiento ¿Podría haberse profetizado con mayor precisión la hora actual? La ira y la angustia reinantes están anunciando en forma estrepitosa la venida de Cristo a esta tierra Amigo que me escuchas esta es la hora de recordar una de las enseñanzas básicas del gran maestro quien dijo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen El apóstol San Pablo aconseja en su epístola a los Efesios Quítense de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia Antes, sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Iluminados por el ejemplo del Señor Jesucristo y fortalecidos por su gracia debemos como cristianos experimentar la dicha prometida por el Divino Maestro quien dijo Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Es verdad que vivimos en tiempos turbulentos Sin embargo, si confiamos en Dios podemos superar toda adversidad Recordemos el siguiente consejo inspirado Si es posible, en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres No os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré dice el Señor Así es, amigo oyente El creador de esta tierra y el rey del universo no es insensible a los males de nuestra humanidad Él ha prometido venir pronto a este mundo para recompensar a cada uno según sea su obra El gran día de Dios está cercano La ira actual de las naciones es sólo a un anticipo del castigo de Dios que se aplicará sobre aquellos que rechacen insistentemente sus invitaciones de amor y salvación Y Él, entonces, vendrá para realizar esa extraña obra de purificación del universo En Apocalipsis, capítulo 11, verso 18 leemos Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra ¿Podríamos encontrar alguna expresión más consoladora y por otra parte más solemne que la que acabamos de oír? El día de Dios está cercano con galardón para algunos y con destrucción para otros ¿Cuál será nuestro destino en ese día final que se acerca tan rápidamente? En el segundo capítulo de su libro el profeta Sofonías nos hace la siguiente invitación Congregaos y meditad antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra los que pusisteis por obra su juicio buscad justicia buscad mansedumbre quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová Busquemos a Jehová amigo mío seamos humildes busquemos su justicia y su mansedumbre en el Señor Jesús está el perdón la paz y la esperanza que necesita nuestra alma llenos de su espíritu podremos transformarnos en benditos pacificadores que preparen el camino del regreso glorioso de Jesús a este mundo cuando Él venga concluirá para siempre la edad de la ira y reinarán eternamente la paz y la bondad no habrá más muerte ni dolor sino que reinarán la felicidad y el amor para siempre jamás con esta confianza en nuestro corazón digamos con el poeta potente Dios que tienes en tu mano igualmente repúblicas que imperios remedia tan horribles desventuras desarraiga los odios de los pechos y no quede la paz de las naciones a la merced de Lucifer soberbio tú solo puedes arreglarlo todo con la pronta venida de tu reino ya del juicio viene el día el gran día del Señor solo en Cristo nuestra roca hallaremos protección oh mi buen hermano oh mi buen hermano si el juicio llega solo Jesucristo ha de guardarte solo en Cristo en este día hallaremos hallaremos protección sufre el malo canta el justo viene el juicio del Señor salvador mas los fieles van con Cristo su radiante salvador oh mi buen hermano si el juicio llega solo Jesucristo ha de guardarte solo en Cristo en ese día en ese día hallaremos protección no mi buen hermano si el juicio llega solo Jesucristo Cristo ha de guardarte solo en Cristo solo en Cristo en ese día en ese día hallaremos protección 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 escuchan ustedes el programa mundial la voz de la esperanza después del tema de hoy sin ninguna duda muchos de nuestros oyentes sentirán el anhelo de conocer más profundamente el significado de los tremendos acontecimientos actuales y el modo de prepararse para el regreso de Jesús con ese propósito se han preparado los cursos bíblicos de nuestra escuela por correspondencia su contenido es fascinante y le dará un nuevo ánimo e incentivo para vivir para las personas adultas ofrecemos ofrecemos las lecciones del curso tesoros de vida que como su nombre lo indica le ofrecen riquezas espirituales muy valiosas han sido preparadas en manera didáctica de tal forma que son fáciles de estudiar usted las puede recibir en su hogar con solamente pedirlas para los jóvenes tenemos el curso juvenil cuyas lecciones son amenas instructivas y muy interesantes además tanto el curso juvenil como el curso tesoros de vida son gratuitos llegarán a sus manos como una cortesía de la voz de la esperanza aproveche este ofrecimiento y escriba ahora mismo solicitando los cursos bíblicos de la voz de la esperanza y además si todavía no lo ha hecho pida el librito El amor triunfante luego de leerlo sentirá que a pesar del odio y confusión actual el amor sigue siendo el mayor poder del universo por lo tanto solicite inmediatamente el librito El amor triunfante anote ahora la dirección a la cual debe dirigirse para hacer su pedido La voz de la esperanza box 5 5 Los Ángeles California una vez más la dirección La voz de la esperanza box 5 5 Los Ángeles California recuerde que lo que debe solicitar es lo siguiente las lecciones del curso tesoros de vida o las del curso juvenil y el librito El amor triunfante todo este material llegará a sus manos por el solo hecho de pedirlo escriba ahora mismo para su conveniencia repetimos una vez más la dirección La voz de la esperanza box 5 5 Los Ángeles California zip code 90053 El programa La voz de la esperanza volverá a escucharse dentro de una semana a la hora de hoy y desde esta misma emisora escúchenos de nuevo e invite a sus amigos y familiares a que también lo hagan Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes diciéndoles a cada uno de ellos Dios te bendiga y te guarde haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.